Ya tenemos en la línea a Óscar Alvin, el presidente de la INA, la Industria Nacional de Autoparte. Va a ser precisamente el sector automotriz el primero que se va a abrir. Óscar, ¿cómo estás? Saludamos con mucho gusto. Muchas gracias, Darío. Un gusto saludarles. Pues efectivamente, hoy en la mañana se dio el anuncio que la industria automotriz en toda su gama pasa a ser un sector esencial, así como está con nuestros principales negocios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Y estamos listos y muy agradecidos con el gobierno federal de haber considerado a esta industria tan importante para México como esencial con la capacidad de reactivarnos en estos días. Óscar, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Óscar, imagino que en estos días, en estas semanas, todas las empresas de autopartes que son proveedores de las grandes armadoras han venido trabajando en todos estos protocolos sanitarios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Rogelio, qué gusto. Mira, efectivamente, en México existen aproximadamente 1.500 fábricas de autopartes en el país. Ellos están desde Yucatán hasta Tijuana. Claro que el 80% de la manufactura de autopartes está en 15 estados de la República, que son los más representativos, pero en todos lados hay alguna fábrica de autopartes. Y efectivamente hemos estado trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social en una serie de protocolos de sanidad que protejan al operario y a los empleados de todos los centros de trabajo en lo más... en un alto porcentaje. Sabemos que ni quedándonos en casa ni yendo a trabajar podremos estar 100% seguros de un no contagio. Eso está claro, pero yo creo que todos los protocolos que ha desarrollado el Seguro Social van a hacer sentir a los trabajadores y a los empleados más seguros en la zona de trabajo que en sus propias casas. Entonces, lo vamos a hacer de una forma responsable, segura, para todos los trabajadores. Oscar, supuestamente la industria automotriz va a reiniciar operaciones en Estados Unidos a partir de la próxima semana, en lo que hace a vehículos ligeros, porque en vehículos pesados ya hay plantas como Daimler o como International que iniciaron actividades. Entonces, ¿crees tú que la industria de autopartes, la mexicana, se pueda adelantar como quería Estados Unidos, como querían esas armadoras que en función de ser proveedores, pues necesariamente tenían que empezar a abastecer de insumos por lo menos cuatro o cinco días antes? Sí, Darío, efectivamente. Ahorita que acabamos de terminar una reunión para aliviar esa duda con el ingeniero Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencia, y efectivamente él nos confirma que para el entendimiento que hay de parte del gobierno federal, las cadenas de abastecimiento de la industria, es decir, los fabricantes de autopartes, deben de arrancar ya. Ya para que el día 18, que es la mayoría de las fábricas en Estados Unidos, Canadá, y mético de fabricantes de automóviles ligeros, como bien mencionas, estarán abriendo. Por lo cual, nosotros, siguiendo los protocolos adecuados, deberemos de poder estar reintegrándonos a las fábricas el día de mañana con el documento de la aclaración esencial a partir del día de hoy prácticamente. Claro. Oscar, coméntanos rápidamente, para los que no lo saben, cuál es la importancia de la industria de autopartes para la economía, para las manufacturas de nuestro país. Gracias, Rogelio. Desde luego, mira, como mencioné, hay 1.500 centros de manufactura de autopartes en el país, se emplean cerca, hasta antes de la pandemia o del cierre, prácticamente 900.000 jefes en México, que junto con los que fabrican los autos y tractocamines llegamos a un millón de personas. Generamos 85.000 millones de dólares de divisas positivas para este país a través de nuestras exportaciones, principalmente a Estados Unidos y Canadá. generamos mucho más divisas que el turismo y las remesas, incluso juntas. Somos el principal manufacturero en el PIB de manufactura en el país, prácticamente el 25%. Es decir, una cuarta parte de todo lo que se fabrica en este país tiene que ver con la industria automotriz. Por eso el gobierno sabe que la industria automotriz es la primera que debe de abrir en forma ordenada, porque es elegente para todas, para muchas otras que vienen atrás. Igual sucede en Estados Unidos, por eso es también la importancia que ha dado el presidente Trump al reinicio de la industria automotriz en Estados Unidos, porque realmente somos una gran generadora de empleo, de riqueza y de manufactura en los tres países. Decías, Oscar, que tuvieron hoy una reunión con el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes tuvieron esa reunión? ¿Perdón? ¿Quiénes participaron en esa reunión? ¿La industria automotriz? Bueno, pues precisamente los consejeros de ANPAC, los fabricantes de tractocamiones y autobuses, los fabricantes de automóviles y el consejo de la INA, donde están los más importantes fabricantes de autopartes, con la oficina del ingeniero, con el mismo ingeniero Romo y con algunos de sus colaboradores, precisamente para darle nuestro apoyo y agradecimiento de que lo vamos a hacer en forma ordenada y para puntualizar algunas cosas que están aún pendientes, como es la publicación del protocolo de salud que solicita el Instituto Dominicano del Seguro Social. Lo tenemos, lo comprendemos, lo trabajamos juntos, incluso corrimos algunos pilotos conjuntamente, pero consideramos que es importante tenerlo publicado en el diario oficial o en algún otro documento que lo haga, digamos que obligatorio para todos los centros de trabajo. ¿Pero no quedó definida la fecha exacta en la cual ustedes van a iniciar operaciones? Sí, claro, como comenté, nosotros estaremos iniciando operaciones el día de mañana, el diario oficial nos declaró presenciales el día de hoy, por alguna cuestión técnica cambiaron el diario oficial, en el diario oficial de hoy en la tarde o mañana en la tarde lo va a reafirmar, así nos lo dijo el ingeniero Romo, pero para el ingeniero Romo y para el gobierno de México, nosotros debemos iniciar operaciones ya. Exactamente, Oscar. ¿Luego de cuántas semanas de paro? Pues ya ni me acuerdo, yo creo que hay que preguntarle a mi esposa cuántas semanas llevo aquí encerrado, yo creo que sí lleva la cuenta. Muy bien. Oye, Oscar, pero entonces Ford, General Motors, Chrysler, todos esos van a iniciar operaciones el lunes, ¿verdad? Entre lunes y martes la mayoría de las plantas de fabricación de automóviles en el país, igual que las de Estados Unidos. Entonces sí se va a cumplir, no, me refiero a las de Estados Unidos, entonces sí se va a cumplir aquel compromiso del presidente López Obrador de que de cuatro a cinco días antes de que empezaran en Estados Unidos las plantas funcionarían aquí. Así es, lo está cumpliendo al dejo de trabajar a partir del día de hoy, ya algunas empresas han iniciado con todos los protocolos de sanitización de la planta, de calentamiento de máquinas, de reingreso de las plantas de tratamiento de agua, todo ese tipo de cosas. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes.